El distrito de Huacuas es uno de los 21 distritos que conforman la provincia de Lucanas, ubicado en el departamento de Iacucho. Situado a 3.170 metros sobre el nivel del mar, hoy nos ofrecen un hermoso panorámico. Alrededor del año 1569, el pueblo pertenecía a la repartición del jatum rucana Laramate y se llamaba San Miguel de Huacuas. Ya en la época republicana, el distrito de Huacuas fue creado mediante ley el 8 de abril de 1929 con sus cuatro anexos Yurascan, Chapayguas, Zocos y Quebradapate con el decreto ley 66.12. Huacuas es un distrito que alberga a más de 2.000 habitantes aproximadamente. Actualmente, los comuneros de Huacuas se dedican a la agricultura familiar y nuevas alternativas como las plantaciones de paltajas, también a la ganadería y con potencial crecimiento en turismo vivencial. El distrito de Huacuas cuenta con diversos pisos climáticos y flora y fauna durante todo el año y más aún de lluvias entre los meses de diciembre hasta a fines de abril. Actualmente, el distrito de Huacuas cuenta con 12 anexos. Les invitamos a que puedan visitar el distrito de Huacuas y conocer un poco más. Les invitamos a todos ustedes a que puedan suscribirse a nuestro canal de YouTube y Facebook y así poder subir más contenidos. ¡Gracias!